Le tenemos una muy buena opción para este fin de semana. Este viernes arrancó el Festival Internacional del Globo 2013 en León, Guanajuato, con la participación de pilotos de 15 países. Arrancó la décimo segunda edición del Festival Internacional del Globo 2013 en el Parque Metropolitano de León. Un evento de talla internacional en el que se espera una derrama económica de 350 millones de pesos y más de 400 mil visitantes para que disfruten de este espectáculo único hasta el 18 de noviembre. A las 6.50 de la mañana arribó la primera canastilla de los 200 globos aerostáticos en el parque. El público presente, que sin importar la temprana hora, comenzó a tomar fotografías. Yo diría que hoy será el mejor de todo el mundo. Ya vamos a rebasar Albuquerque Nuevo México, que fue el pionero en este tipo de eventos. Estamos disfrutando uno de los mejores festivales del globo de la historia. No duden en venir, más de 200 globos lo están esperando. Con imágenes de Jesús Santiago, informó Andrea Negrete. Gracias.